La Ceremonia de la Ceremonia de la Ceremonia de la Ceremonia La Ceremonia de la Ceremonia de la Ceremonia de la Ceremonia La Ceremonia La Ceremonia de 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 la Ceremonia Para comenzar esta ceremonia le damos la bienvenida a nuestras autoridades presentes Director de Escuela, Subdirección de Escuela, Docente a cargo de Fanja Clínica, Secretaria de Escuela y Estudiantes que hoy se están invistiendo Nos encontramos muy felices de realizar esta ceremonia investidura de los estudiantes que hoy día cursan el quinto año de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Austral de Chile Los cuales comenzaron en el año 2020 su trabajo en campo clínico Hito relevante dentro de su formación profesional y que marcará su crecimiento y desarrollo tanto como estudiantes y personas Esta ceremonia investidura se marca dentro de las actividades de celebración del Día del Quinesiólogo el cual se conmemora el día 6 de mayo y que celebramos hoy 25 de abril con la realización de esta ceremonia Para continuar con esta conmemoración les pedimos a todos nuestros presentes que se pongan de pie para escuchar el himno de nuestra universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 mensaje teórico al aspecto práctico, en un contexto clínico, donde contextualizamos todo lo aprendido en clases para poder ayudar a la persona que necesite nuestro apoyo y cuidado. Como símbolo, para marcar el inicio de esta nueva etapa, docentes de nuestra escuela harán entrega de un presente a todos los estudiantes que el día de hoy se invisten. Invitamos al escenario al director de escuela, quinesiólogo Ricardo Orteaga San Martín. Invitamos a pasar adelante al estudiante Cristian Ignacio Álvarez Lebretón. Invitamos adelante al estudiante Francisca Fernanda Arias Catalán. Gracias. Gracias. Invitamos a pasar adelante al estudiante Catalina Yanara Baez Cadín. Gracias. Invitamos a pasar adelante al estudiante Nicolás Patricio Espinosa. Invitamos a pasar adelante al estudiante Camila Andrea Gajardo Sepúlveda. Invitamos a pasar adelante al estudiante Luz Milena Gómez Martínez. Aplausos. Gracias. Invitamos a pasar adelante al estudiante Josefa Antonia Jara Choyes. Aplausos. 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 Invitamos a pasar adelante al estudiante Milenka Carolina Jofia Alburquenque. Aplausos. 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 Invitamos a pasar adelante al estudiante Álvaro Alexandro Navarro Soto. Aplausos. 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 Invitamos a pasar adelante al estudiante Diego Sebastián Oyarzún González. Invitamos a pasar adelante al estudiante Francesca Denis Pacheco Valenzuela. Invitamos a pasar adelante al estudiante Francisco Alejandro Pérez Lafquena. Invitamos adelante al estudiante Karina Javiera Saez Ramillanca. A ver si se me cae. Tranquilo, tranquilo. Ahí sí. Invitamos a pasar adelante al estudiante Elizabeth Andrea Suárez Ulloa. Invitamos al escenario a la quinesióloga Camila Tileo, docente coordinadora de campo clínico, a realizar el juramento de la práctica clínica. A los estudiantes les pedimos por favor que se pongan de pie en sus asientos. En presencia de sus compañeros, docentes, amigos y familiares que están siguiendo la transmisión por el canal de YouTube de la Facultad de Medicina, en virtud de la carrera que por vocación han elegido, se comprometen solemne y voluntariamente a Valorar, entender la formación y conocimiento entregado por sus docentes. Para de esta forma, en un futuro no muy lejano, se vea reflejado en el ejercicio de su profesión. Siguir la senda que su escuela y universidad les han otorgado como sello. Ser partícipes en la búsqueda del conocimiento del movimiento humano, reconociendo sus limitaciones y progresos. Reflexionando sobre el proceder en la atención de sus futuros pacientes que, en definitiva, son una inspiración para la búsqueda del perfeccionamiento continuo. Mantener una conducta del más alto nivel moral y ético en la defensa del prestigio, privilegios y dignidad de su carrera y de vuestra alma mater. Con seguridad y regocijo de esta etapa clínica que comienza, levanten su mano derecha. Estimados estudiantes, ¿prometen libre y responsablemente este compromiso como estudiante de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Austral de Chile? Sí, lo prometemos. Queridos estudiantes, los invitamos a tomar asiento. Queridos estudiantes, ya finalizando la ceremonia de investidura, recordar siempre que un buen kinesiólogo no trata a la enfermedad, sino a la persona que la padece, creando movimiento con la mente, con el cuerpo y fundamentalmente con el corazón. En este momento damos por finalizada la ceremonia de investidura. Agradecemos a todas las autoridades presentes e investidos que el día de hoy nos acompañaron en esta ceremonia. Les deseamos muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.